Al dar a conocer oportunamente Canal 10, el nuevo descubrimiento de vestigios prehispánicos en el poblado del Cedral, a inicios de la semana pasada, el gobernador del estado, Félix Arturo González Canto, espera que ahora sí, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de su delegada en la entidad, Adriana Vázquez Burlet, se ponga a trabajar, gestione y consiga los recursos económicos necesarios, para rescatar esta importante área de la isla en cuanto a vestigios históricos. Con esta información que ha recibido de los medios de Cozumel, va a tocar la puerta que sea necesaria, hacer las gestiones para conseguir los recursos y que pueda atender esta ruina, esta zona arqueológica, que es muy importante para Quintana Roo y para México. Asimismo comentó el Ejecutivo Estatal, que es importante salvar esta área de Cozumel, para explotarla turísticamente. El Cedral además tiene vestigios arqueológicos importantes, en un lugar además muy especial para los cozumeleños. Con imágenes de Adriana Betancourt, reportó para Notivisión, David Batún. Gracias por ver el video.